Si está en un programa, ¡es buenísimo! Pese a sus diferencias, un olvidado episodio del pasado los une, pero por una serie de malentendidos, ella confunde a Sishan, su prometido, con Zen. Sishan, tengo que irme. Esta historia de amor tiene que pasar por mi prueba. Halea tendrá que casarse con alguien que no sea Zen y luego divorciarse de ese hombre. Una historia que pondrá en juego el amor incondicional. Ben Tejar Esa cartera es de Rilla, ¿no? Suegra, ¿qué está haciendo revisando las cosas de Rilla? Aún no me doy por vencida, Paki. Solo pasaron cinco días. Quedan veinticinco. ¿Y qué sucede si ganas hoy? Si Rilla y Ayan te apoyan, ¿qué importa? Esas cosas no me importan. No es sobre la amistad de Ayan y Rilla. La pregunta es si Rilla aceptará a Vir o no. No parece por ahora. Y no dejaré que suceda. Gracias. Me ayudaste mucho sin querer hacerlo. Me había olvidado de Rilla y Ayan que se llevan tan bien por fin. Me distrajiste con todo lo que haces. A veces las pequeñas alegrías te hacen olvidar sobre lo más importante. Pero si me rodean buenas intenciones, entonces no perderé el camino. Es como dicen. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Pero no tan cerca como para que se enteren de todos tus secretos, querida mía. Yo no tengo ningún secreto. Nada que usar contra mí. Aunque la verdad de mucha gente se reveló en estos días. Cosas que estaban escondidas. No se revelaron muchas cosas, Paki. La verdad podría aplastarte. Pero si entiendes bien a tus enemigos, no es difícil lidiar con ellos. Siempre estaré unos pasos adelante. Bueno, los mayores siempre suelen ir por delante. Para mostrarle a los jóvenes el peligro. No seguirías mucho tiempo así. Así de feliz. Recuerdo que Anshuman decía que lo único que lograba tranquilizarlo era verme sonreír. No puedo dejar de sonreír. Entonces mejor que te mantengas alerta. Nunca sabes que te sorprenderá. No necesito estar alerta. Yo puedo verlo en su rostro. La expresión de su rostro me va a decir si puedo seguir siendo feliz. Sin importar lo que piense sobre mí, aún así siempre la respetaré. Y como la respeto mucho, me preocupa verla sufrir. No es aceptable para mí. ¿Paki? Aunque nuestros caminos se separaron, yo siempre he admirado esa actitud positiva frente a todo. Pero ahora no te dejaré nada de esperanza. Es solo por encontrarme con Sin Ram, ¿no? podría haber pensado otra forma. Escucha, espera. Esto no es obsesión, bien. Yo lo amo. ¿Cómo impresionar hombres casados? Hasta luego. Pero, querida, ¿y esa cara de preocupada? Hasta te tiemblan las manos. Tú siempre tienes una respuesta. ¿Por qué tan callada? Oh. Tu ansiedad deja muy, muy en claro que mi sospecha es muy correcta. Tú te enamoraste, ¿no? Y fue de un hombre casado. ¿Y qué te importa? No te metas donde no te llaman, ¿escuchaste? Así me gusta. Ese es más tu estilo. Mucho mejor. Querida, ya sé tu secreto. Ya es suficiente. ¿Qué te importa lo que yo haga? ¿Qué puedes hacer? ¿Vas a quejarte con papá como hiciste hoy? Hazlo. No me importa, ¿ok? Relájate. Relájate. No le diré nada a Vir. No olvides que eres adulta. Puedes pensar en que te conviene ya. Hasta podrías escaparte con la persona que amas. Nadie puede pararte. Ni siquiera tu papá. Uh, lo entiendo, lo entiendo. Lo siento, Rilla. Te regañé mucho por hoy. Bueno, eso fue por mi nieto. Así que perdí la paciencia. Si no, ¿por qué regañarte? No tengo nada que perder. Pero ya me calmé. Todo está bien. Ya sé que no tuviste que ver con lo que le pasó a Jan. ¿Entiendes? Confío en ti. Ya confío. Pero esto... ¿Qué pasó, Rilla? Ni lo escondiste. Estaba... tirado por la casa. ¿Y si alguien lo hubiera visto? Pero qué bueno que fui yo la que lo encontró. Porque si era Paqui que lo encontraba... Oh... Hubiera hecho un escándalo. Ahora está esperando poder vengarse de ti. Tú sabes cómo es. Se muestra tan buena por fuera, pero yo la conozco. Además, tú has entrado aquí a la fuerza con Vir. Pero ella quiere que me quede. ¡Exacto! ¡Exacto! Eso quiere ella. Pero solo hasta tener la custodia de Jan. Y después, ¿qué pasará? Ella te echará de aquí. ¿Y por qué no le dices? ¿Puedes generar otra escenita? Oh, Rilla, Rilla, Rilla. ¿Cuándo vas a entenderme? ¿Quién piensas que soy? Soy la abuela de Jan. Indirectamente, soy tu abuela. ¿Entiendes? ¿Crees que no tengo otra forma de quedarme con él? Sí, tengo muchas opciones, pero yo quiero ganar el caso en serio. No jugaré con las emociones como Paki y Vir. Soy un poco más responsable que esos dos. Jamás sería un obstáculo para un amor. Nunca. Porque lo conozco, sé lo que es el amor de verdad. ¿Cómo es el amor? Algo sin límite alguno. Al amor no le importa si está casado o no. Una se enamora y ya. Quienes se enamoran son afortunadas. ¿Cierto? No te preocupes. Yo te apoyo. Me aseguraré de que tengas aquí a inquieres. ¿Entiendes? Tú no te preocupes. Toma esto. Disfruta. Me conviene que huyas con este hombre, Rilla. Vete muy lejos de esta casa. De esta forma ganaré sin tener que pelear. ¿Ayudo a envolver el regalo? No, ya está. Gracias. En serio. De hecho, soy muy bueno en volviendo. Como un profesional. ¿Como todo un artista? Sí. Te estás burlando de que soy un artista. Te diré una cosa. Hay diferencia entre lo que hace una persona normal y lo que un artista puede hacer. Cortar papa, por ejemplo. Se puede cortar de forma simétrica, artística. ¿Disculpa? ¿No me ves? Estoy cortando las papas como se debe hacer. Mira. ¿Puedo mostrarte? ¿Y qué? No necesito que me muestres nada. Además, pasar una tarea en proceso a otra persona es un problema. Por favor, es una excusa muy mala. De acuerdo. Veamos entonces. ¿En serio? Toma esto. Quiero ver cuánto mejor puedes cortarlas. Espera un minuto. Sin hacer trampa. Uno, dos, tres. ¡Vir, mira esto! Mira esto. Deberías cortarlas así, todas simétricas. Pero no. Estoy haciendo puré. Quiero cortarlas así. Sí, pero no es la forma en que las cortas. Solo sirve para hacer pacodas, ¿no? Bueno, no vas a comer pacodas. Ni tampoco comerás papas fritas. Y estas papas no son proyectiles. En serio, parecen una pila de piedras. No culpes a las papas. ¡Ah! Vamos, no culpes a las papas. el abogado artístico necesita discutir por esto. Nunca corté papas tan duras como estas. Corto papas desde hace años. No entiendo cómo pudiste cortar más de una. Hablas como si te pasaras cortando papas en la oficina. ¿Riya? Qué bueno que estás aquí. Solo mire los platos con estas papas cortadas y di cuáles son las mejores. Disculpa, ¿papas? Sí, papas. Estamos compitiendo a ver quién corta mejor las papas. Ok. Bueno, ¿cuáles son tuyas? Aquellas, las que son mejores. Ah, ok. Claro, las tuyas. ¡Sí! De acuerdo, ya puedes votar tus papas. Claro que te eligió. Está enojada conmigo. ¿Pero sabes qué significa? No nada complicado, solo te prefiero a ti porque la hice enojar. Y ahora está claro, porque sí las cortaste mejor. No se puede negar eso. ¿No es verdad? Pues claro. Bueno, listo. Ah, y además yo sé que aunque Rilla se enoje... ¿Qué cosa? Bueno, que yo sé cómo hacer que la relación entre ustedes pueda arreglarse de una vez por todas. ¿Y qué vas a hacer? Tengo una idea, pero no se lo puedo decir a nadie. Cortaste las papas muy bien, así que corta el resto también. Ay, ya lo sabía. Hola, mi mundo, era Mandover. M de caprichos para buscar las cosas exóticas de esos países en donde se producen nuestras telenovelas. Te esperamos, te va a encantar. ¿Café? El problema es que Rilla está enojada contigo. Por eso, sin importar cuánto te esfuerces, hasta si yo me equivoco, ella no te va a apreciar. Me va a apreciar a mí. ¿Me entiendes eso? ¿Y? Está claro. Tenemos que seguir compitiendo como lo hicimos antes. ¿Y eso para qué? Tendré que explicarlo y hacer todo, como sea. El punto es que... que no podemos acercar a Rilla a ti sin antes entender por qué sigue tan, pero tan enojada contigo. Tenemos que lograr saber qué es lo que le pasa. Así que le mostraremos a Rilla que discutimos por algo o estamos enfadados por alguna razón. Y Rilla, claro, me va a apoyar a mí y así Rilla empieza a tomar cariño conmigo. Y una vez que confía en mí, entonces sabré bien qué le ocurre, qué es lo que le pasa, por qué todavía te odia así. Después encontraré la solución, además. Rilla también confiará en ti y a Yed tampoco se alejará de mí. ¿Te parece bien? ¿Sabes qué? Tienes una enorme ventaja. Siempre viviste en familia. A veces te escucho y pienso cómo no lo pensé, por favor. ¿Sabes por qué? Porque eres muy bueno cortando papas. Ese es tu fuerte. Recuerda, Rilla te apoya a ti solo porque está enojada. así que no sabes si te contará todo. Hasta ahora no compartió nada con nadie. No sabes mucho sobre chicas. Una vez que se sientan a hablar, es imposible que no terminen compartiendo todos sus secretos. ¿Ah, sí? Dime algo. Me da curiosidad. Es solo curiosidad. ¿De qué hablan ustedes? De lo mismo que hablan ustedes, los hombres. ¿Hablan de cosas indebidas? La razón, la razón de su enojo. La razón de que peleemos, la razón puede ser... Pues, que yo pueda preparar cualquier comida mejor. ¿No se te ocurre algo más que comida? ¿Para qué eres abogado? ¿Podrías haber sido chef? Creo que tampoco estás pensando en algo más que comida. No te comas las uñas. ¿Aún tienes hambre? No me estoy mordiendo las uñas por hambre. Es por la tensión que tengo. ¿Tensión? ¿Sobre qué cosa? No hay de qué preocuparse. Relájate. ¿Y se te ocurre algo? Estoy pensándolo. En serio, estoy pensando. ¿Entonces dame ideas? No me des consejos. De hecho, recién discutimos un poco. Deberíamos aprovecharlo, ¿no es cierto? No de una discusión así. Quiero una pelea por algo que tenga sentido. Pero, no sé, no se me puede ocurrir algo así contigo. Por mucho que piense, no se me ocurre. A mí tampoco se me ocurre algo. Es increíble. ¿Por qué no puedes? Si no se te ocurre a ti, ¿entonces a quién? ¿Y no te pasó con a Schumann que... Lo siento mucho. a Schumann y yo peleábamos todo el tiempo. Y tras un tiempo, nos declaramos una tregua. De hecho, solíamos pelearnos porque... eso nos calmaba. ¿En tu caso, Kirti y tú peleaban? Digo, ¿por algo en particular? Sí. Peleábamos... por muchas razones. Todas eran tonterías. Tú sabes. No llegar a tiempo y cosas como esas. Pero olvidemos eso. No sacarás ninguna pista de mi vida antes. Así que debemos pensar en algo más. ¿Papá? Sí. Ah, tu laptop. Ah, sí. Gracias. Papá, esta laptop está muy vieja. Deberías conseguir una mejor ya. Ok. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches. Está en la red. No lo había pensado. Tengo una idea. Internet. Eso dije yo. En la red. La red de internet en la internet es igual. Bueno, al menos ahora sé algo más de ti. ¿Qué? ¿Qué vocabulario tienes? También pienso en dialecto. ¿Eso te ayuda? Ahora, ¿podrías sentarte a trabajar? Entonces... Sí, ok. Bien, ven. Ok. ¿Qué puedo buscar? Escribe algo como cinco razones por las que las parejas casadas pelean. hay una lista muy larga. Seguro entendamos algunas de estas cosas. Solo necesitamos una. Vamos a ver la primera, entonces. ¿Esto es un video? Sí, 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 sí. La razón principal de que las parejas peleen constantemente es que no tienen una relación física. hay muchas excusas para esto. No estoy de humor, hoy estoy demasiado cansado y esto pasa porque las parejas tienen distintas necesidades físicas y caen en una rutina. Hay una lista muy larga. ¿Seguro entendamos alguna de estas cosas? Solo necesitamos una. Vamos a ver la primera, entonces. La razón principal de que las parejas peleen constantemente es que no tienen una relación física. Hay muchas excusas para esto. No estoy de humor, hoy estoy demasiado cansado y esto pasa porque las parejas tienen distintas necesidades físicas y caen en una rutina. Las parejas necesitan hablar entre sí para poder entenderse. De lo contrario, su cuerpo comenzará a incomodarse y esto pasa más seguido sobre todo en las parejas casadas. Tenía una crema aquí donde está. Por ahí. Así que recuerden que lo más importante siempre habrá una excusa. ¿Ya puedes cerrarla? ¿Qué estás diciendo? Si la cierro y luego a Jan se la lleva y ve esto, de repente tendrá una educación sobre el tema y eso no es bueno. Por favor, tapa tus oídos. y termina rápido. Listo. ¿El ventilador no hace mucho ruido? Desde que era muy pequeño, cuando un ventilador gira me pone muy... una vez uno cayó sobre mí. pero quiero saber por qué te pasan cosas tan extrañas a ti. Ya sé. ¿Qué? Se me ocurrió una buena idea para pelear. ¿Qué? ¿Qué? Tú, espera. Yo me acuerdo. No, 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 no. Tú meterás la pata. Con tu forma de sobreactuar seguro se va a notar. Oye, más respeto. ¿Y cómo es eso de que sobreactúo... Pa... Pa' aquí. Oye. ¿Qué estás haciendo, Jan? Estoy estudiando, mamá. Mis exámenes semestrales son en marzo, así que ya me preparo. Ya está bien. Puedes terminar después. ¿Sí? Así que deja esto a un lado y ahora ve afuera y sale a jugar. No, mamá. Tengo que estudiar. No, Jan. ¿Te parece momento de estudiar? Quiero que vayas afuera porque el día está hermoso. Tus amigos deben estar todos jugando. Mamá, dime solo una cosa. ¿Por qué estás sobreactuando tanto? ¿Sobreactuando? ¿Yo? ¿Sobreactuando? ¿De qué hablas, Jan? ¿Solo te digo que salgas a jugar? Mamá, tú siempre me estás diciendo que debería estudiar en lugar de jugar. Pero ahora estoy estudiando y tú me dices que juegue afuera en lugar de quedarme estudiando. No, Jan. No, Jan. Yo siempre digo que salir y jugar es bastante importante aunque el estudio también. Ah, si tomas un descanso del estudio y sales a jugar tu mente se refresca y puedes concentrarte mejor. Deberías entenderlo ya, Jan. Así que deja esto y ve a jugar afuera, por favor. ¿Te estás sintiendo bien, mamá? Por favor, déjame estudiar. ¡Ey, campeón! Instale algo en tu bicicleta, un nuevo sistema de cambios. Tu bici será más rápida aún. ¡Wow! Ve, ve, muéstrale a tus amigos qué buena que está tu bici. ¡Sí! Tengo que ir de inmediato. ¡Mamá, después estudio! Escucha... Sí, 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 ve, vamos. Ah, recuerda llevar casco porque no solo es una bici, es un avión. ¿Qué significa? Rápido, va muy rápido. ¿Por qué no lo dijiste así? Tú fuiste la que sobreactuó mucho hoy. Hasta Jan se dio cuenta. ¡Mamá, ¿por qué no haces que...? Disculpa, no, no fue porque sobreactué, en realidad fue porque... Dijo lo que dijo, sobreactuaste. Mira, sé que no es fácil encargarse ni tener que hablar con niños, es todo un arte. Bien, señor artista, ¿nos concentramos en el plan actual, por favor? Sí, los de la pelea, vamos, vamos, hagámoslo. ¿Vamos, vamos qué? Jan salió, pero Rilla, no sé. Hola, señor. Hola. Esto es para usted. ¿Por qué trajiste eso? Señor, es que me ayudó mucho. Le estoy muy, muy agradecida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Siéntate. Sí. Siéntate. Parece que a usted le gustan los bebés, ¿verdad? ¿A quién no le gustan los bebés? Míralo, son tan tiernos. Mira, está sonriendo. Pero no le sonríen a todos. Ellos realmente saben cuando uno los quiere mucho o no es así. Solo los que recibieron mucho amor pueden dar mucho amor. ¿Cómo se puede acaso dar mucho amor si no se tiene mucho amor? ¿Puedo tenerlo? Más adelante. Tómala. Toma. ¡Qué lindo! Y dime una cosa. ¿Quién te gusta más? ¿Prefieres a tu papá o a tu mamá? ¿A papá? Una niña de papá. Tú eres muy joven, Riya. Pero tu mentalidad y tu voz muestran una gran madurez. Ah, ¿sabe qué? La gente de mi edad adora las tonterías como salir a bailar, ir de fiesta y etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? A mí no me interesa todo eso. Creo que una charla siempre es mejor. ¿Cierto? Téngala. Claro. Cuidado. ¡Guau! ¿Te gustó cambiar de lugar? ¿Eh? ¿Dice que le gustó? ¿Qué pasa? ¿Extrañas a mamá? Papá la extraña también. ¿Y si la llamamos? A ver, ¿por qué tarda? Démosle por dónde está así la esperamos. ¿Qué te parece? Teniendo en cuenta los diseños de su marca, diseñé estos zapatos. Dígame, ¿qué le parecen? Bien, Lavanya, creo que nos entendemos. Ya comenzamos una campaña de marketing. Un segundo. Decía que comenzamos una campaña de publicidad en base a la idea. Esta vez queremos que sea grande, así que será una gran producción, con mucha variedad. Será mucho trabajo. estarás ocupada todo el día. ¿Puedes cumplir con ello? Señor Gupta, yo siempre cumplo con mi trabajo y el compromiso. No se preocupe por eso. Piénsalo bien, Lavanya. Será mucho trabajo. Para mí, este contrato siempre fue tuyo. Por eso dejaremos los papeles aquí. Además, sí creo que puedes encargarte de él. Tendrás que firmar aquí. Mucha suerte. Muchas gracias. Pero, ¿cómo puede aceptar este acuerdo, señora? Tendrá que trabajar todo el día. ¿Podrá con eso? Y además, tiene dos bebés. ¿Qué pasó? ¿A qué hora llegas hoy? ¿Eh? Te extrañamos mucho aquí, ¿sí? Llegaré tarde. Oye, Lavanya... Te extraño y te amo, Lavanya. Eres tan amoroso, Girish. Pero yo nunca tuve amor en mi vida. Si hay alguien que pueda completar mi vida incompleta, eres solamente tú. Tuviste una buena reunión. ¿Qué? Yo sé de tu secreto, Rilla. No lo escondas. No fue nada. Oh, oh. Se ve que es tu primer amor. ¿Y un hombre casado? Ningún libro ayudará. Necesitas otra cosa. Experiencia de verdad. Usa la mía. En eso tienes razón. Una hija suele parecerse a su madre. Lavanya es su hija y Girish se enamoró de Lavanya. Y aunque no sabe que me gusta Girish, sus consejos podrían serme útiles. Ella no me necesita, sino yo a ella. Párame, párame, párame. Ven aquí. Me paró. Vamos, dime. Pero, ¿sabes una cosa? No pienso decirte su nombre. Ah, niña traviesa. ¿Y hasta qué punto llegó la relación ya entre ustedes? Ni siquiera lo sabe. Por primera vez use sus hijos de excusa. ¿Tiene hijos? Sí. Ah, o sea que sí ama a su mujer. ¿Quieres tomar el lugar de su esposa? ¿O qué? No, no es eso. Lo único que intento es ganarme su corazón. Yo sé que ama a su esposa y todo eso, pero su esposa no se preocupa por él para nada. Por eso, él tiene que cuidar a sus hijos. Es simple. No hay ningún problema. Bueno, si él ama a sus hijos, escucha esto. Tú gánate a los hijos y él se enamorará de ti. Simple. Sí. De hecho, sí. Tienes toda la razón. Sabrás diferenciar el bien del mal cuando escapes con este hombre y te deshombres. Y con eso, Paki será más que humillada. Disfruta. Pobre anciano. Está ayudando a destruir a su propia hija. Cuando se entere de eso, quizás se muera de la sorpresa. ¿Por qué sostienes el ventilador? Suéltalo. ¿Desde aquí? ¿Y si no, de dónde? Puede romperse y hará ruido. No vinimos a hacer algo secreto. ¡Lánzalo! Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo tiraste muy fuerte. Tú me dijiste debería hacerlo de nuevo más despacio. Se debe haber roto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El ventilador se rompió. Hace dos días que le digo que se caerá, se caerá, que debería arreglarlo, pero él no escucha. Y ahora se cayó. Ese no es mi trabajo. Tú estás en casa todo el día. ¿No podías encargarte? ¿Estás diciendo que arreglarlo era mi responsabilidad? Mi día empieza trabajando y nunca se termina, pero mientras él, tranquilo, se viste y sale a la oficina. ¿Qué más puedo pedir de ti? Ah, claro. Por favor, no me vengas con eso. ¿Crees que haces todo en la casa mientras yo me relajo en el trabajo? Ay, por favor. No uses excusas para cubrir este error tuyo que siempre tienes. Excusas. Todo para no demostrar que tienes actitudes irresponsables que niegas tener. Ahora ya lo saben todos. Ni irresponsable ni nada más. Llámalo como quieras. Es verdad, no me importa. Escucha, 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 escucha. Primero que nada, no soy irresponsable. Y segundo, no me amenaces. ¿Está bien? ¿Queda claro? A mí no me importa lo que digas. Un hombre puede ignorar cosas de la gente para ser feliz, pero a las mujeres no les importa. Y además, las mujeres tratan de aprovecharse de toda situación. No empieces, ni te atrevas a hablar de hombres y mujeres. No, 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 no. Ni siquiera lo intentes. Solo vas a defender tus diferencias. ¿De qué hablas? No tiene sentido hablar con eso. Yo tampoco quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Te diré que... En serio, por favor, tú ocúpate de lo tuyo, yo de lo mío. Eso es todo. Terminamos. ¿Cómo se te ocurre querer escapar tan fácilmente? ¿Qué quieres decir? ¿Que arregle los ventiladores con mis propias manos también? ¿Que haga todo? Sí, Paki, es lo que yo digo. Ay, por favor. ¿Y ahora me apuntas con el dedo? ¿Sabes qué? Mejor cuídate bien. Pues a mí tampoco me gusta que me apuntan con el dedo. Por favor, baja esa mano. ¿Qué está pasando? Es que esta mujer es tan... ¿Disculpa? ¿Cómo es tan mujer? Espera, ¿qué haces tú aquí? ¿Ayan? ¿Tú, tú, tú estabas... tus gritos se escuchaban desde afuera. ¿Están los dos locos? Señor Suki. Sí, dígame. ¿Acaso esto es una película? No. Pues vete. Bueno, sí, lo siento. Vamos. Abuela, ¿no es hora de tu práctica de yoga? ¿Qué? Oye, Rilla, ¿qué es lo que siempre nos dicen? Compartir y comprender. Deberíamos coexistir con amor. No deberíamos pelear con nadie, pero mira qué hacen ellos. Esta gente no es madura. Eso es cierto. Estoy de acuerdo contigo. y en cuanto a ustedes, ¿qué problema tienen? Tomen sus orejas. Lo siento. Pero tomen la oreja del otro, no las suyas. ¿Qué? Sí, en serio. Lo siento. Y nunca más peleen de esa forma. Tú te habías ido a mostrar la bicicleta a tus amigos. ¿Qué pasó? Es que me olvidé de la llave. Podías tomarla y salir. La llave. Sí, es esta. Adiós. Por fin no salió bien eso. Estás en lo cierto. Sí. Primero, tu sobreactuación me molestó. Ahora tu sobreinteligencia también. Bueno, señora, yo no crecí haciendo esto. No tengo el hábito de estas cosas. Ya lo arruinaste todo. Todo el trabajo que hice. Ahora tengo que pensar otras razones y me costó tanto pensar esta. ¿Por qué haces esto? Rayos. Tengo que decirte algo. Peleas muy bien, en serio. Esta pelea fue solo práctica. Cuídate la próxima. Sí. Debería guardar una distancia prudencial con ella. Puedo escucharte, ¿sabes? Sí, no. Es que al pelear todo mi cuerpo se calienta o algo así. Me siento incómodo. Tengo una solución para eso. Pruébala una vez. Sí, muéstrame. ¿Qué clase de familia es esta? Riya. ¿Qué te estás poniendo? Me estoy poniendo crema humectante. Hasta que mi cara brille. Así estoy más bonita luego. Ya veo. ¿Y a dónde vas a salir? Al baño. Ya vengo. ¿Te vuelve más bello? Oye, panzón, ¿pero qué hiciste? Te terminaste toda mi crema. Necesito que mi rostro brille. No seas bobo. Es crema para niños, no para niños. Te hará ver bello, sí, pero no guapo. Y seguro que tú quieres ser guapo, ¿no? Sí, quiero. ¿Pero qué hago? ¿Cómo hago para que mi rostro brille? Hay un truco. ¿Qué? Ya sé. Tienes que salir a la terraza y pararte así, de esta manera frente a la luna. Muy quieto, 15 minutos. Entonces tu cara brillará igual que la luna. ¿De verdad? Lo juro. No me engañas, ¿no? No, no, ¿por qué lo haría? Escucha, no voy a devolverte esta crema si mi cara no brilla mucho luego. ¡Ayán, devuélveme mi crema! ¿Cómo puede ser? No importa, ni siquiera tengo privacidad en esta casa. ¿Qué puedo hacer ahora? Sí, me probaré el vestido que compré para impresionar a Girish. Debo hacerlo antes de que alguien me vea y me cuestione también. Tengo que probarlo. ¿Qué? Hace que brille en mi cara. A ti me veré increíble. Claro. ¿Y tú qué haces? Alguien me dijo que pararse bajo la luz de la luna libera el exceso de todo el calor de una pelea. ¿Quién dijo eso? Fue tu mamá. Entonces debe ser verdad. ¿Y quién te mandó a ti? Fue tu hija, por supuesto, que es mi hermana. Debe tener razón también. Sigamos entonces. Estas mujeres nos engañaron. Bueno, dime una cosa. Dime, ¿a quién quieres impresionar parándote bajo la luna? No a Avni, claro. ¿Y quién dijo que querías impresionar a Avni? Papá, puedes decirme lo que quieras, pero no le digas a mamá. Oye, cosa de hombres, ¿por qué le diría a tu mamá? Es un lindo nombre, ¿eh? Avni, ¿es tu compañera? Sí, se sienta frente a mí. Claro. Es como tu vecina, ¿no? Bueno, cuéntame algo de esta chica, Avni. Primero promete que no le dirás a mamá. Claro. ¿Lo prometes? Lo prometo. Es un lindo nombre, ¿eh? Avni. ¿Es tu compañera? Sí. Se sienta frente a mí. Claro. Es como tu vecina, ¿no? Bueno, cuéntame algo de esta chica, Avni. Primero promete que no le dirás a mamá. Claro. ¿Lo prometes? Lo prometo. Escucha. ¿La baña te gusta mucho, ¿no, Girish? Usa muy buenos vestidos. Pero yo estoy dispuesta a cambiar por ti. Me volveré alguien que pueda llegar a enamorarte. ¿Griya? no. Me van a pagar yoo. No. 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 ¡Gracias!